¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo este pequeño videito, un pequeño tutorial Esperándose de su agrado, si es muy apoyable subo otro Y pues bien, el día de hoy les traigo lo que es la cumbia, una cumbia se llama la hierro se movía Esperándose de su agrado, denle like, suscríbanse a mi canal y voy a mandar algunos saludos para el video Ok, ahí va, un saludo para Citra Lizoso, para Edward MP, para Elisa Villegas, para Rubí, para Arturo Ortiz, para Jesús Barajas y Brenda Cruz Bueno amigos, sin más que decir, comencemos ¡Gracias! Ok mis amigos, pues antes de empezar, quiero decirles lo que es el ritmo de baqueo al ritmo de cumbia para esta canción Ya que esta canción está en el tono de rey, aquí se maneja por tono Entonces pues aquí tenemos lo que es, bueno, acá tenemos lo que es un rey Y de este lado tenemos lo que es un la Casi en la misma posición, es la misma posición, solo que cambia pues, pues el tono, ¿no? Que es esta tecla, esta y esta Y en re es igual, es un rey, un sostenido y un la Y sería así Es lo mismo Ahora, para hacer el bajo de este lado lo puse que es escuchar el bajo ideal, el teclado normal Entonces, déjenme le subo un poco de volumen Bueno, y eso, eso es lo que es el bajo Y para hacerlo del bajo solamente, pues hay que hacer el ritmo de cumbia Tocamos rey, rey Lo va a hacer lento para que miren y pues no se me equivoquen, es así Ahora para la, para la es lo mismo, también es así Pero ojo, cuando estamos tocando el bajo tenemos que tocar también el acorde, no nomás el puro bajo Para que suene, para que suene algo así, miren Lo ven Entonces, para hacer eso, pues es bajeo, hacer el bajeo, así miren Llegamos aquí, acorde Vamos a empezar lo que es la melodía Bien amigos, vamos a comenzar lo que es la melodía Pues la voy a hacer básicamente casi toda, bueno, un poquito Y para que se den más o menos una idea sobre cómo va a ir Ahorita lo voy a hacer en lento para que me entienda ¿Sale? Va, vamos a empezar Bueno, más o menos así sería la canción Lo ven, es muy fácil Solo es cuestión de dedicarle tiempo y aprendérsela bien Bueno, aquí lo que hice es que les puse un poquito más cerquita la cámara Lo voy a tocar así en piano normal Ya que de aquel lado, pues si lo pongo así en tipo short Pues no, no se puede Este, pues bueno Primer paso vamos a, vamos a dar aquí Es un re Pero sin, sin, sin el re Solamente lo que es el la, así Pueden ver Más lento lo voy a hacer para que se den una idea Para que se fijen cómo es Es en Va de nuevo, va de nuevo Bueno gente Ahora lo que vamos a hacer Que sería la parte de los teclados Bueno, todavía falta lo de los teclados Vamos a volver a hacer lo mismo Un poquito más rápido Para explicarle la parte que hace así Vamos a ver todavía eso Entonces voy a hacerlo un poquito corredito A ver cómo sale Ok, después de que tocamos todo eso Pues básicamente para hacer esto Nada más es Y ya después de que hacemos esto Sigue la parte de los teclados Que sonaría así Va de nuevo Si no me entendieron Pero bien Vamos a hacer lo de ahorita Les voy a explicar Para hacer esto es muy sencillo Solamente hay que tocar aquí Y aquí Ok Ok Esto es como un adorno Que hace aquí Para caer en En Y aquí Y pues ahí está mis amigos Espero les haya gustado Que haya sido de su agrado Pues no olviden suscribirse a mi canal Denle like, activen la campanita Para que reciban las notificaciones De cuando suba un video También una breve cosa Que les quiero informar Es que cuando miren que estoy haciendo así como Por ejemplo Pueden poner el video en pausa Para que no se equivoquen Y pues le agarren el ritmo Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Y pues bye